Hola, buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Estamos muy contentos de informarles que nuestro programa POP de Líder Emprendedor lleva ya hasta los momentos con nuestros estudiantes dos excelentes módulos y ya en desarrollo del tercer módulo en donde nuestros chicos me han visto Introducción al Emprendimiento, Finanzas. En Finanzas han visto la parte de contabilidad, la parte de flujo de efectivo, la parte de cómo hacer una inversión y bueno, muchas herramientas que le van a servir a ellos para sus propios emprendimientos. Queremos con esto invitar a todos nuestros estudiantes de tercer año a conocer de este programa y a participar en él. El programa Líder Emprendedor consiste en un programa del bachillerato internacional en donde los chicos deben cursar y aprobar principalmente la materia de gestión empresarial e inglés y deben también cursar en cuarto y quinto año módulos como Introducción al Emprendimiento, Marketing Digital, Finanzas para Emprendedores, Desarrollo del Talento Emprendedor y llevar unas prácticas de sus emprendimientos a la realidad. Este programa otorga a nuestros estudiantes muchas herramientas para sus propios emprendimientos, para su desarrollo profesional y universitario. Los invitamos a todos a participar en él y vivir esta bella experiencia. ¡Feliz semana para todos!